Desde ahora sí. ¿Eres que? Sí. Bien, filmamos. Hola, miren, hoy vamos a bautizar un gato para que cose. Pero ahora, como yo, no tengo religión, soy de pastafaría. Escuchen, este bautismo va a quedar... No que va a estar bautizado por bautista. Es que vamos a hacer que sea un gato nuestro, porque lo encontramos. Chicos, si queremos que sea como nuestro, que se porte bien y todo, porque no aullamos mucho, nos grita, hace borraras. Así que miren, primero vamos a hablar con este abegartas mágico. Cuando lo revolvamos, esto se va a tener funcionamiento. Ahora escucha. El gato está en un lugar rebelde. Y este mueble es mágico. Le hace dar vueltas y le enseña todo el conocimiento. Así que vamos a hacer que se saque la ropa. Le acercamos la rosa mágica y la colgamos acá para que el mueble funcione más. Bien, puede salir de ahí. Y ahora, gato, escuchadme. Vamos a entrar al mueble. Se puso el... Vení. Vení. Es un poco complicado. Uy, mira dónde estás. ¿Qué haces ahí? Vení. 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 Ven, ahora está muy rebelde. Vamos a echarle un poco de agua mágica. Estás hecho. Y vamos a abrir el rosa mágico. No, esto no se... Y ahora vamos a abrir el mueble. Mira. Abrimos el mueble. Y ahora pase, gato. Usted puede pasar. Pase. Siéntate aquí para que empiece. Y ahora, a la rosa vamos a ponerle un poco de esta mezcla, que es agua para la bautilidad. Esto va a hacer que funcione. Cuando el gato sale de acá, va a volverse un gato mágico. Cuando caigan tres gotas de bautismo, va a estar listo. Ya. Hay que esperar que caigan tres gotas. Una. Dos. Cayeron dos gotas. Tres gotas. Y sin que se derrame la cuarta, vamos a ir a buscar. Acércate. Vamos a ir. Cáguaro, el gato, ya está bautizado. Y ahora, el es nuez. No maullará más. Y ahora es nuez. Fin. Cuatro minutos. Y así, el gato se bautizó. Y así, el gato se bautizó. Y así, el gato. Y así, el gato.